Aquí está, señoras y señores, televidentes, el contrato de la pavimentación del centro de la ciudad. Seis calles, González Suárez, Alejo Lascano, General Córdoba, Manaví, Artón Calderón, Cristo del Consuelo. Un total de un millón ochenta y cinco mil dólares, señoras y señores. Y les presento al contratista de la obra que dignificará el centro de nuestra ciudad, ingeniero Freddy Muñoz. Por favor, aquí le entregamos a usted el contrato de la obra más importante en este año de la pavimentación que tanto hemos venido y estamos esperando. Pero esa no es solo una obra o la única obra. Ese convenio que no es deuda para la ciudad lo hemos estado esperando desde hace más de dos años. Y nos tocó bregar, me tocó bregar en delegación del señor alcalde, aguantando mala cara. Pero lo hago con gusto y con justa razón. Porque a Puerto López hay que reivindicar sus derechos. Y el día once de mayo, siendo alcalde subrogante del presente año, firmé con el Banco del Estado ese convenio de un millón de dólares. Ochocientos mil que provienen de fondos de la reconstrucción y doscientos mil que provienen de los fondos de la ciudad de la devolución del IVA. Ese dinero es un dinero para la ciudad, para ustedes, por el pueblo y del pueblo, señoras y señores. Hoy estamos firmando ese contrato, entregando en los próximos días, señor Muñoz, el anticipo del 40% de este contrato, aproximadamente 400 mil, para que usted empiece la obra inmediatamente. Inmediatamente, comprometiéndolo públicamente a usted, que la obra, que la mano de obra sea de esta ciudad. Que la mano de obra sea de esta ciudad. Entendemos que como empresa ustedes tienen también su mano de obra calificada. Y lógicamente que tiene que ser así. Pero necesitamos que la mano de obra sea absolutamente de esta ciudad, porque el pueblo necesita trabajo, señor Muñoz. Para Machalilla, muchos adversarios políticos quieren hacer tabla rasa de esa obra prometida que cuesta medio millón de dólares. Es la cancha más importante de la zona sur de Manavita, cancha sintética. Señoras y señores, presento públicamente el sistema oficial de contratación pública, donde ya está subido al portal la obra que Machalilla estaba esperando y reclamando con justa razón. Esta obra estará adjudicada, señoras y señores, el 18 de septiembre. Esta obra fue priorizada y socializada con los compañeros de Machalilla. Es una cancha sintética más grande que el coliseo que realizamos. Es casi reglamentaria, una obra que va a beneficiar al deporte, a la ciudad y al cantón, la más grande de la zona sur de Manavita, que tiene dos etapas y que cuesta 800 mil dólares. Estamos contratando con un presupuesto plurianual, es decir, de dos años. Esta obra que tiene un costo de 475 mil masiva, es decir, más de medio millón de dólares, y que está en este momento siendo objeto de contratación en el portal de compras públicas. Estamos cumpliendo con la ciudad y especialmente con Machalilla, una obra que la venía reclamando desde hace más de dos años. Pero muchos se preguntarán, ¿están haciendo la pavimentación? ¿Qué pasa con el alcantarillado? Irresponsables, quizás debes decir, somos responsables, nuestra conducta va a ser analizada por la población. y tengo que decirles a ustedes que con fecha 16 de agosto del presente año, el señor alcalde Miguel Plúa Murillo declara de cierto el proceso para la construcción de la rehabilitación del alcantarillado en su primera etapa. Se preguntarán por qué. Tuvimos una observación de la cenagua debido a que donde van a descargarse las aguas hervidas tenían que ser ampliadas técnicamente. Por lo tanto, tuvimos que declarar de cierto porque ya estaba adjudicada la obra para el proceso de rehabilitación del alcantarillado en su primera etapa. En este momento está a punto de subirse nuevamente la obra para que en los próximos días sea contratada la rehabilitación que consiste en el cambio de tubería, 2.000 metros de tubería para colocar la línea de impulsión que lleve a que esta primera parte del alcantarillado sanitario que es la parte central esté totalmente habilitada. Ahora, es importante decirles que el año pasado se realizó una inversión de 800.000 dólares también recursos provenientes de la reconstrucción para la rehabilitación de la estación de bombeo. Hoy, con un presupuesto de 224.642 dólares con 17 centavos se procederá en los próximos días a contratar la línea de impulsión, es decir, el cambio de 2.000 metros de tuberías para tener en los próximos meses la rehabilitación de la primera parte del alcantarillado. Pero, ¿cómo es que van a empezar a construir la pavimentación? ¿Y el alcantarillado se está contratando después de un mes? Fácil, señores. Las calles que van a ser contratadas, que son seis, cinco de las cuales no tienen mayor problema con el alcantarillado, pero sí la calle General Córdoba, es decir, la calle del centro donde está la iglesia, esa tiene problemas. Esa será la última calle que se vaya a construir para dar pie a que se empate la construcción del alcantarillado de esa zona con la construcción de las calles. Y esa de las seis calles será la única calle que será construida totalmente de adoquines. Además, debo señalar que la plazoleta que está donde la familia Villamar y las otras familias circundantes será destruida porque se va a abrir esa calle para descongestionar el malecón. De esta manera, damos mayor tránsito peatonal y vehicular para que podamos entender de que el malecón no se ha estrangulado como hoy lo está efectivamente.